Música Señora Barbuda nos puede decir que es lo que acaba de cortar Pues la señora Barbuda aprovechando la temporada Amigos bienvenido al canal del señor Barbuda Mira en esta ocasión hemos venido con la señora Barbuda A recolectar alimentos al campo Vas a ver, vas a ver que el campo nos da cositas para comer Así es de que no te pierdas el video amigos Vamos a buscar pepisa y vamos a buscar chipile Pues la señora Barbuda recolectando el chipile Porque vamos a hacer un caldazo Un caldazo de chipile Pues estamos viendo la señora Barbuda cortando chipile Vamos a comer chipile Un caldazo A ver señora Barbuda nos puede decir que es lo que acaba de cortar Pues corto unas pepisas Y unas ramas de chipile para hacerme un caldo de chipile Todo está llegando a mi casa Ok, todo es naturalito ¿verdad? Pues ya vieron amigos que el campo siempre tiene algo para comer Solo es cuestión de salir al campo Estos nacen de manera silvestre El chipile nace de manera silvestre La pepisa hay que sembrarla Pero en este caso ahorita Nació en un lugar en donde el año pasado sembramos Quedaron semillitas y miren Ya vamos a llevar para Para hacer un caldo de chipile Y también ya llevamos lo que son los mangos Para hacernos una buena agua fresca Pues la señora Barbuda aprovechando la temporada de mangos Miren nada más cuánto mango hay, miren Chequen No hay que desperdiciar los frutos de la temporada Hay tantos que ni las vacas lo quieren ya ahorita Pero vale que el señor Barbuda no los va a querer Que chuladas de mangos, miren amigos Miren nada más Ya la señora Barbuda ni los quiere Va a traer otro tipo de mangos Esos son mangos panameños Aquí anda el señor Barbudo Anda juntando arena Aguas con las víboras Si se va llevando la tira va a bajar Y se va a ir parejo Ajá Bueno para los que no conozcan la variedad de los mangos Les voy a decir Mira Estas son tres variedades Aquí tengo Estos son ataúrfos Mira son ataúrfos Estos son Son petacones Los que visten primero Mira Estos son petacones Y estos que tengo aquí en la mochila Estos son panameños Yo los invito para que si quieren sus arbolitos No desperdicien el fruto Vayan a traer para que tengan para el agua fresca ¿Qué hora está? Gracias por ver el video. ¿Cómo se prepara el caldo de chipile? Búscalos en mi canal, ahí encontrarás la receta, cómo preparar un rico caldo de chipile. Bueno, ahí te encargo. Visita mi canal, amigo, en mi canal puedes encontrar muchos videos de cómo sembrar, cómo cosechar o cosas así. Bueno, pues ahí te encargo. No te olvides de los videos del señor barbudo. ¿Cómo se prepara el caldo de chipile? No te olvides de menilla, dándole vuelta un cerrito ninguno. No le comprendía, dándole vuelta un cerrito ninguno. Pues ya estamos preparando los terrenos. Miren, allá anda el papá Barbudo. En chinga. Y escuchando Rola. Pues bien, amigos. Yo hasta aquí te voy a dejar el video. Si te ha agradado, pues no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. ¡Cambio y fuera! ¡Cómedero, pues! ¡Cambio! ¡Cambio! Gracias.